Un super beso, un super saludo, de verdad que ya saben con mucho cariño la chica Yeye lo saluda Y pues ahora Mix 91.9 en Anacamil Patlaxcala, de verdad que reciban un super beso, un super abrazo de la chica Yeye Y es que espero que les guste, les guste porque la verdad que yo lo hago con el corazón De verdad mi gente bonita que estoy bien contenta de estar esta tarde con ustedes, espero que no se aburran Y es que esa es la finalidad, que la pasen super bien con el Punchis Punchis, con Jessy Elizalde, ya saben con Jessy y sus ocurrencias Pues también quiero mandar super saludos a los que nos sintonizan por diferentes fronteras, ya sea Estados Unidos, Canadá, Argentina De verdad que muchas gracias, tenemos audiencia por allá y de verdad que un super saludo para todos y cada uno de ustedes Y pues hablando de fronteras, no sé en el lugar que te encuentres, un pueblo, comunidad, ciudad o país Donde quiera al final es lo mismo, porque el sentir es lo mismo, nuestro corazón siente lo mismo, nuestra alma Y no importa donde estemos, nuestra tierra es la misma para todos, así es que todos como hermanos veámonos Y es que yo siempre los motivo para eso, para que nos veamos con más hermandad, con más empatía Que seamos más humanos, si alguien necesita de nosotros, no nos cuesta nada ayudarles Ya sea en cualquier cosa, a veces escuchándonos, ¿no? Porque a veces alguien está pasando por alguna depresión Y no sabes que puede salvarle la vida, de verdad que la vida tan solo con escucharlo, con platicar con ellos Ya sé que no somos como que los que mejores en dar consejos, porque a veces tenemos nuestra vida de cabeza Pero ¿qué tal? Ahí andamos dando consejos, bien padre, ¿no? Pero pues es que algo podemos hacer, o si ves a un anciano, no sé, que necesite ayuda Ayúdale siempre, de verdad que créeme que Dios te lo multiplicará siempre Y aparte de que te hace mejor persona, y aparte sus bendiciones, de verdad que sus bendiciones son Dios mío, es lo mejor que te puede suceder, de verdad que Un saludo también para Antonio Díaz, de Tambores de Guerra, un súper saludo, Dios lo bendiga Y pues aquí estamos con muy buena música Y pues a continuación los dejo con otros súper temas Déjenme un beso, que me dure este lunes Y es que que dure este lunes, chiquitito, porque pues tan pronto se acaba También tenemos a Zumbale, con Prisionero de Tu Amor Esta es una súper salsita Y Varita Musical, ay Varita Musical, de verdad que yo le tengo mucho cariño a estos grupos Porque son personas que afortunadamente he entrevistado Y les puedo asegurar, les puedo garantizar que son personas realmente tan humanas Tan, tan, tan de diez Siempre que puedo les mando saludos porque son personas realmente extraordinarias Un súper saludo para Varita Musical, para Don Toño Bar Recibo un súper saludo para sus vocalistas también Chicas, bien agradables, los señores, de verdad que todo súper bien Un súper saludo para ellos Y este tema se llama Hechizo de Cumbia Bien, pues disfruta sus buenos temas Y besamos Ha pasado tanto tiempo Hoy te olvidaré, ya está decidido Hechizo de Cumbia No te llamaré por ningún motivo Ahora no tengo ni perro que me daré Hechizo de Cumbia Te pasaste desde la reya, hija de tu madre Que venden ocho mil litros de cerveza Todos mis amigos hasta que amanezcan Quiero yo olvidarme aunque sea un poquito Por lo que tú me hiciste a mí me dolió Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Hoy te olvidaré, está decidido No te llamaré por ningún motivo Ahora no tengo perro ni que me ladren Te pasaste desde la reya, hija de tu madre Que venden ocho mil litros de cerveza Y todos mis amigos hasta que amanezcan Yo quiero olvidarte aunque sea un poquito Porque lo que me hiciste sí me dolió Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Oye Nico Y su cosa de niegros Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Estoy tomando por ti Es claro que es por tu culpa Porque yo no era así Y seguimos tomando por ti Cuando el viejo marqué Éxtasis radio Salud Estás escuchando a la chica DJ Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande Un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande Un beso inmenso Que el beso tenga que sea mi alimento Ay déjame un beso que me dure hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para olvidar que mañana Comienza el fin de semana Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Y dejar cuando te vas Porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Fin de semana sin ti Siempre que llega te vas Siempre que llega te vas Fin de semana sin ti Comienza mi soledad Comienza mi soledad Para quererte Para quererte Para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande Un beso inmenso Para quererte Para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso que sea mi alimento Déjame un beso grande Un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Que dejar cuando te vas Porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Para quererte Para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande Déjame un beso inmenso Para quererte Para soñarte Para calmar este tormento Déjamelo todo Déjame amor Déjame la vida Déjame calor Para quererte Para soñarte Para calmar este tormento Ay no me digas que te tengo que olvidar Esta lluvia Me sayings oh ¡ amplified soñarte! ¡Va o yo te pasa! ¡Va o yo te vas! Et atarde Prisionero de tu amor Estoy atrapado entre tus brazos No puedo alejarme de ti Ya tuve tu poder me controla mis sentidos Estoy rendido a tus encantos Más fuerte fue tu amor Y me venciste Prisionero de tu amor No juegues con mi corazón Una mirada tuya bastaba Y con tus besos me atrapabas Y con locura me fascinabas Con ese cuerpo que me mataba Estoy en la cárcel de tu amor Prisionero de tu amor Me enamoré de tu fervor Que se unía con el mío Disfrutaba tus gemidos Y por eso reina de mi alma Hoy estoy contigo De las narreglas de tu amor Condenado a ti es que estoy De tu encierro no quiero salir Mi libertad yo te la entrego a ti Será la juez que dicte mi condena Del delito del amor Del delito del amor Del delito del amor Tú serás aquel jurador Prisionero de tu amor Tú estarás mi condenado Por haberme enamorado Y yo pagaré cantado Prisionero de tu amor Del delito del amor Oye Oye No se te olvide Sur, sur, sur Vale Sonríe Yo estoy Yo estoy Yo estoy Sin ti no puedo vivir Yo estoy Tú serás la vida Tu corazón mío Te llenaré de alegría Yo estoy Yo estoy Al andar te llevaría Yo estoy A ti yo dedicaría Yo estoy Todo el resto de mi vida Hasta que la muerte nos separe Esta es su radio Desde Buenos Aires, Argentina Para toda la unión americana Y síguenos A través de esta ciudad Yo Atlantec